Bueno, el día de hoy, que terminamos la semana, vamos a informar sobre dos temas. Además, vamos a fijar una postura sobre los acontecimientos que se derivan del lamentable asesinato de los familiares de la familia LeBarón, los niños fallecidos asesinados, las tres señoras. Vamos a tratar este tema sobre todo por las declaraciones que se manifestaron, que se expresaron en los últimos días, incluida el planteamiento, la declaración del presidente Donald Trump. Vamos a hablar de ese tema. Lo va a hacer el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard. Ya pasó el Día de Gracia, ya ahora vamos a hablar del tema. Y lo otro es que quedamos pendientes para informar muy bien a nuestros paisanos de cuáles son los requisitos en las aduanas para ingresar, qué pagos tienen que hacer y el compromiso de protegerlos en sentido amplio, de que se les proteja con la Guardia Nacional y que se les proteja ante extorsiones desde las aduanas, en las carreteras, el que puedan venir protegidos y con toda la confianza a nuestro país, que es la patria de ellos, de nuestros paisanos. Entonces, son los dos temas. Voy a pedir a Marcelo Ebrard que comience, que inicie con nuestra postura. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas, a todos. Haría yo una primera reflexión muy breve. Como ustedes saben, en cuanto se supo de los acontecimientos trágicos del caso denominado la familia LeBarón, aunque son varias familias, pero así se le conoce, ordenó el señor presidente de la República a varios secretarios, entre ellos a su servidor, que hiciéramos acto de presencia allá en el lugar de los hechos. Y ahí transmití yo el mensaje que me dio el presidente de manera textual diciendo el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, encabeza la indignación de México, de la sociedad mexicana, respecto a estos trágicos hechos y a todo lo que ha venido sucediendo con desapariciones y homicidios en México. Y eso hace una gran diferencia, porque si el presidente es el que encabeza la indignación, entonces todos los instrumentos del Estado están al servicio de esclarecer lo ocurrido y de hacer justicia. De ahí para acá, de esa definición al día de hoy, hemos venido trabajando en una muy estrecha cooperación con los Estados Unidos, yo diría que en una ejemplar cooperación entre ambos países, en un caso en el que está involucrada una comunidad binacional y estamos obligados a dar los resultados que acabo de referir, que se haga justicia. Al día de hoy puedo informarles a ustedes que por parte de las instituciones de la República, la Fiscalía General de la República, que está coordinando las investigaciones, tiene avances significativos que dará a conocer cuando lo estime necesario, conveniente y fundamentado. Han venido trabajando intensamente, hay muchos avances, pero ya estará en la fiscalía a informarlo, dar el detalle. Esto por supuesto significa que tenemos la convicción y la seguridad de que lo que el señor presidente me dijo y transmití ese día, y ahora se los vuelvo a reiterar, se va a cumplir y va a haber justicia. Respecto a esa cooperación con los Estados Unidos, México ha venido señalando que por supuesto tenemos que hacer mayores y diferentes esfuerzos también respecto a lo que se hizo en los últimos años, porque si seguimos haciendo lo mismo nada más, pues vamos a tener lo mismo que nos ha conducido a la situación que tenemos. México ha planteado, entre muchas otras cosas, dos prioridades, que es el tema de los recursos, las finanzas de estas organizaciones que tienen, como ustedes saben, ganancias extraordinarias, que es muy importante, y así lo ha determinado el Gabinete de Seguridad, que se le dé toda la prioridad necesaria. Y como consecuencia de esa decisión, nada más señalarles que la Unidad de Inteligencia Financiera de México ha de manera muy señalada bloqueado, congelado e iniciado procesos contra 771 personas físicas, mil 57 morales, ha bloqueado montos por cinco mil 329 millones de pesos. En síntesis, en ese tema se ha hecho un esfuerzo sin precedentes por parte de México y queremos que Estados Unidos acompañe el mismo esfuerzo. El segundo gran rubro es el de armas, que como ustedes saben, ha sido motivo de que incluso se integre entre México y Estados Unidos un grupo de alto nivel para trabajar ese tema junto con el de finanzas que acabo de describir y otros. Y en el de armas se considera que podría ser la principal contribución de los Estados Unidos para la lucha que ha emprendido el gobierno de la República en contra de estas organizaciones y sus asociados, organizaciones criminales. El objetivo prioritario es reducir su capacidad de fuego lo más pronto que podamos. Y Estados Unidos ha contestado satisfactoriamente, de manera que hemos sostenido hasta esta fecha muy diversas reuniones con acuerdos que están en curso. Entonces, para concluir esta exposición inicial les diría que estamos en una cooperación estrecha, que estamos avanzando en armas, finanzas y otros temas que México ha planteado, que tienen que recibir la misma atención, el mismo esfuerzo que otras acciones, porque si no tenemos acción en finanzas y en armas es muy difícil poder ganar la contienda y hacer cumplir la ley en los dos países. Respecto a la… me preguntaban sobre la posibilidad de la designación de estas organizaciones como si fuesen terroristas. Lo que me instruyó el presidente de la República es que en el mismo ánimo y espacio de cooperación con los Estados Unidos se estableciera yo contacto con el Departamento de Estado, cosa que hice, a pesar de que estos días son un poco difíciles, porque en Estados Unidos es Día de Gracias y el Día de Gracias en los Estados Unidos es una celebración equivalente a la Semana Santa Mexicana, vamos a decir. A pesar de ello ha habido comunicación y hemos podido convenir que la semana entrante tendremos una reunión de alto nivel con el procurador de los Estados Unidos, equivalente al fiscal general de la República en los Estados Unidos, y hemos invitado para que esta reunión sea en México. ¿Por qué? Porque ello subrayaría, daría cuenta que podemos apuntalar, fortalecer la cooperación entre los dos países basada en el respeto, entre ambos. Y les puedo transmitir que afortunadamente la respuesta ha sido positiva y el día lunes les voy a compartir la agenda de actividades que tendremos la semana entrante. ¿Para hacer qué? Pues para que podamos dar pasos subsecuentes hacia adelante que amplíen la cooperación que tenemos México-Estados Unidos, porque lo que necesitamos frente a las organizaciones criminales es más cooperación mutua, no elementos de distancia y diferenciación o antagonismo entre los dos países, porque eso no nos va a llevar a nada, no va a servir. Estamos obligados a darle resultados a nuestras sociedades y para eso hay que cooperar. ¿Por qué razón? Bueno, porque el consumo está aumentando en Estados Unidos, desgraciadamente, porque de Estados Unidos vienen a México 60, 70 por ciento de las armas, porque por nuestro territorio hay tráfico de diferentes tipos de drogas hacia los Estados Unidos. Entonces, es un tema binacional que es donde empecé esta intervención. No se puede resolver sólo un país, tenemos que trabajar los dos juntos. Entonces, a mayor cooperación mejores resultados. Y lo que queremos en la semana entrante es garantizar que eso ocurra. Esta es la posición del gobierno de México y queríamos transmitírselas por instrucciones del presidente de la República. Señor presidente. Bueno, si les parece, informamos sobre el otro tema y luego abrimos para preguntas y respuestas. Va a informarles el director de aduanas, Ricardo Agüedo. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días. En virtud de la ausencia temporal otorgada por la Junta de Gobierno de nuestra institución, el SAT, a la doctora Margarita Ríos Farjad, quiero hacerle su conocimiento que la Administración General de Aduanas asume el compromiso que le corresponde dentro del programa Paisano coordinado por el Instituto Nacional de Migración y en el cual colaboran diversas instituciones que fortalecen la atención a Paisano en el programa Paisano con gente calificada. El programa Paisano abarca periodos vacacionales de alta demanda como son la Semana Santa, vacaciones de verano y el de invierno, este que dio inicio a partir del primero de noviembre y finaliza el 8 de enero del 2020. Los conacionales y los pasajeros de Nacional Mexicana provenientes del extranjero que ingresen al país podrán introducir mercancías adicionales a su equipaje hasta por 500 dólares o su equivalente en moneda nacional de acuerdo a la ley aduanera y de las Reglas Generales de Comercio. Hacemos estas observaciones derivado de la pregunta que los medios hicieron el día de ayer. Y me permito comentarles también que en el caso de extender este beneficio de comercio exterior el resto de las mercancías deberán de acompañarse con una factura o con el comprobante de venta o documento que exprese el valor de los productos. Los vehículos de los paisanos o con nacionales que ingresen al territorio nacional deberán pagar solamente 51 dólares más IVA. Si se hiciera este trámite por medios de aplicación móvil, solamente pagarán 45 dólares más IVA. Tendrán que hacer un depósito también de depósito de garantía los vehículos de los paisanos que ingresen temporalmente de 400 dólares solamente cuando las familias visiten y tengan autos posteriores al 2007. Vehículos 2001 a 2006 pagarían 300 dólares únicamente y vehículos del año 2000 o anteriores hasta 200 dólares. Y hago referencia a que esto se devuelve una vez que retornen a su origen. Hablaremos de un tema que también nos solicitan como aclaraciones muy permanentes, que son tratándose de bienes de uso personal, tales como ropa, calzado, productos de aseo y de belleza, artículos para bebé, tales como sillas, portátiles y andaderas, cámara fotográfica, equipo de videograbación, agendas electrónicas, equipo de cómputo portátil, así como laptop o notebook y equipo deportivo y sus accesorios son libres de ingreso a nuestro país. En caso de que sean juguetes en esta temporada de decembrina, está sujeta la norma y la franquicia hasta cinco juguetes, incluyendo una consola de videojuegos, así como cinco videojuegos, y son preguntas que constantemente hacen en esta fecha de decembrina. Sólo se permiten, y para aclarar otra, que es muy constante, 10 cajetillas de cigarros, no 10 paquetes, 25 puros y 200 gramos de tabaco y hasta tres litros de bebidas alcohólicas y seis litros de vino sólo para pasajeros mayores de 18 años. Es muy importante destacar ante ustedes que para adultos mayores, para personas con discapacidad, es permitido que ingresen artículos tales como andaderas, sillas de ruedas, muebles, bastones en trozos de uso personal. En caso de mascotas domésticas o animales de compañía, que se da comúnmente en estas fechas, así como accesorios que requieran para su traslado o aseo, podan ingresar a este país siempre y cuando tengan un certificado zoosanitario. Quiero enfatizar que se les ha notificado a los administradores y a todo el personal de aduanas que habrá cero tolerancia de maltrato y abusos que puedan suscitarse con los familiares que ingresen a visitar aquí a nuestro país en estas fechas decembrinas y mucho menos habrá de tolerarse ningún acto de corrupción, son las instrucciones precisas del señor presidente y de este gobierno. En colaboración con la Secretaría de la Función Pública recibiremos las denuncias en tiempo real a través de la app Denuncia Paisano, misma que podrá descargarse en el sistema OIS y Android. Ponemos a la disposición, además, teléfonos y quejas de denuncia SAT, que es el teléfono 5588-52222 y también adicionalmente el correo denunciasat, que es sat.com.com.mx. Y quiero destacar el incondicional apoyo, ya le repartieron a ustedes, pero aquí desde luego el documento de Don Francisco Garduño, comisionado, el documento y este tríplico donde viene muy explicado y que nos va a servir a aduanas y que le sirve para el paisano, donde viene especificada toda la información que tiene que saber. Y también aquí hay direcciones donde pueden presentar una queja inmediata para cualquier maltrato y para cualquier acceso de nuestros paisanos. Reitero y rectifico, en aduanas no cabe la corrupción. Concreto, vamos a tratar a los paisanos con toda solvencia y tranquilidad para que la estancia en México en estas festividades sean con toda tranquilidad y cambiarle la imagen de aduanas en nuestro país. Es la instrucción del señor presidente y la cumpliremos a cabalidad. Muchas gracias. Son los dos temas. Abrimos para preguntas y respuestas, sobre los temas y sobre otros asuntos. Adelante. Buenos días. Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gil y La Imparcial de Sonora, La Crónica de Frontera de Tijuana. Presidente, el miércoles nos dijo a los mexicanos que no había nada que temer ante las declaraciones de Donald Trump sobre la posibilidad de declarar como terroristas a los cárteles mexicanos. Yo le quiero preguntar. Bueno, ya nos explicó el canciller las implicaciones que tendría si se declaran así a los carteles mexicanos, considerando que Estados Unidos presionó a México con el tema de los aranceles para conseguir lo que buscaba o para hacer que México accediera a temas de inmigración. ¿Cómo va a reaccionar México, presidente, ante un intento de un intervencionismo de Estados Unidos en el país, por ejemplo, de enviar tropas o algo en caso de que se hiciera esto, de llamar terroristas a los cárteles del crimen organizado? ¿Qué le dice a los mexicanos? ¿Cómo reaccionaría México en dado caso que se diera esto? Y si me permite, ahorita le hago otra pregunta. Bueno, ya lo informó el secretario de Relaciones Exteriores. Yo puntualizo. Primero, desde los primeros momentos que fuimos informados tomamos acciones, enviamos nuestras condolencias a la familia, a los amigos, al pueblo, al gobierno estadounidense, hay constancia de ello. Segundo, le di instrucciones al secretario de Relaciones Exteriores, al secretario de la Defensa, el secretario de Marina, el secretario de Seguridad Pública, para que se trasladaran al lugar de los hechos. Esto lo hicieron, fueron de los primeros en llegar como autoridades de nuestro país. tercero, de instrucciones para crear un equipo especial de investigación y esclarecer los hechos para castigar a los responsables. Esto en coordinación con las fiscalías de los estados, en particular la Fiscalía de Sonora y la Fiscalía General de la República. Estamos trabajando en conocer lo que sucedió y en hacer justicia. No hemos podido hablar, informar sobre este tema por razones obvias, por cuidar el debido proceso y por mantener este asunto con el sigilo que exige la investigación. Acerca de las declaraciones y de lo que se ha venido expresando, nosotros consideramos que que vamos a convencer al gobierno de Estados Unidos de que podemos los mexicanos hacer justicia, y que queremos mantener siempre una relación de cooperación y de respeto con el gobierno de Estados Unidos. Y esto implica un agradecimiento al presidente Trump, porque en las conversaciones que hemos tenido tanto en el caso de Sinaloa como en este lamentable caso de la familia LeBarón, él ha hecho propuestas de cooperación y al mismo tiempo ha sido respetuoso de la decisión que nosotros tomamos como país libre, independiente, soberano. Queremos mantener muy buenas relaciones y, como lo dije de una manera muy resumida, cooperación en el gobierno de Estados Unidos. Sí, intervencionismo no, y pensamos que con la información, la cooperación, la diplomacia, la persuasión vamos a llegar a un acuerdo en este tema. Nosotros no queremos intervencionismo de ningún gobierno del mundo, somos respetuosos de la vida interna de los países, de las naciones y eso queremos hacerlo valer, lo vamos a hacer valer siempre, es un asunto que tiene que ver con nuestra Constitución desde hace mucho tiempo y no podemos nosotros violar nuestra Constitución, tenemos que apegarnos, ajustarnos a lo que establece nuestra Constitución. No vamos a permitir que personas armadas actúen en nuestro territorio, extranjeros armados no pueden intervenir en nuestro territorio, nada más para que tengamos el antecedente. Debería en nuestro territorio. Pero es decir, no podemos seguir aquí y no podemos permitir que nos permiten... No estoy diciendo, porque hay quien explotó el derecho en nuestro territorio y las relaciones hace que tenemos que entretenes de nuestro territorio, no déficiencias de nuestro territorio, como sea la misma transición. quienes sin información suficiente piden la intervención. Es lamentable, ni siquiera voy a mencionar quienes están haciendo esto, porque inclusive si son autoridades están violando la Constitución, pero eso es el puro antecedente histórico. Lo que nosotros deseamos es mantener muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos y hasta ahora, aunque algunos quisieran que nos peleáramos, son buenas las relaciones. Tan es así que aceptaron la propuesta del secretario de Relaciones Exteriores para que la reunión con el procurador de Estados Unidos se celebrara, se llevara a cabo en México. Y en lo personal llevo una muy buena relación con el presidente Donald Trump. Tengo que agradecer, le repito, de que ha sido respetuoso. No hemos tenido en todo este tiempo ninguna discrepancia. Desde luego él es libre, declara, yo también soy libre, declaramos, pero cuando se trata de asuntos que tienen que ver con el interés de los dos pueblos, de las dos naciones, hay respeto y hay acuerdos. Y yo estoy optimista, pienso que vamos a seguir manteniendo esta relación de amistad con el presidente Donald Trump. Presidente, muchos mexicanos se preocuparon por las declaraciones de Donald Trump, teniendo en consideración que toman valiéndose Estados Unidos de este tema del terrorismo, pues ha intervenido en otros países, ha realizado intervenciones armadas. Entonces, México va a defender su soberanía, pase lo que pase. Sí, pero lo dije y lo vuelvo a comentar, no hay nada que temer. Voy a informar también en el Zócalo el domingo, y aprovecho para volver a invitar a que nos acompañen el domingo en el Zócalo y voy a tratar también el tema, pero va a ser en el mismo tenor de respeto, de cooperación, de no confrontarnos, de no pelearnos. Si en el caso remoto se tomara una decisión que consideremos afecta nuestra soberanía, pues entonces actuaríamos en el marco de las leyes internacionales, en el caso de que se tomara una decisión que consideramos contraria al interés nacional. Pero lo veo así, improbable, porque les puedo hasta narrar las conversaciones telefónicas, además deben de estar grabadas. La primera después de los sucesos de Sinaloa, de Culiacán y después de estos lamentables hechos, que perdieron la vida niñas, niños, mujeres, los de varón, hablé con el presidente y en los dos casos respetuosos, ofreciendo intervención, ayuda, pero al mismo tiempo respetando la decisión nuestra. Presidente, nada más en una segunda pregunta. Es más, hasta les puedo decir que me dijo, piénselo y si se necesita, llámenme. Entonces, no le he llamado. Gracias, señor presidente. Una segunda pregunta rápidamente, presidente, sobre una pregunta regional de Baja California. El gobernador Jaime Bonilla denunció, tiene una denuncia por desvío de recursos en contra del gobernador Kiko Vega. Le quería preguntar, ayer que estaba usted tocando el tema de la corrupción y la lucha contra la corrupción, ¿qué opina de esta denuncia? Y si tiene usted algún informe o informe sobre cómo va el curso de la denuncia en contra de este exgobernador. No, no tengo información y no puedo hacer ningún comentario, porque no conozco en qué términos y en qué instancia puede ser que la denuncia se haya presentado en el estado y no nos corresponde a nosotros. Buen día, presidente. Han Salazar, de ZMG, Grupo Político Zócalo Virtual. Le pregunto, presidente, sobre este mismo tema. ¿Qué opina sobre el caso, que el caso Le Varón lo están utilizando partidos y algunos líderes de oposición para cuestionar su estrategia, su plan de seguridad, incluso así como para la convocatoria de este primero de diciembre? Ellos están haciendo su propia convocatoria, como ya se incluso se ha mencionado aquí. Sin embargo, aquí están utilizando de manera ya franca y abierta en las redes sociales para poder hacer esta convocatoria en protesta. Sería mi pregunta y ahorita le haría una segunda, por favor. Hay tres cosas. Una, el que nosotros estamos cambiando la estrategia que se aplicó para enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia, porque fue una estrategia fallida, que consistió únicamente en el uso de la fuerza y no dio resultados, nada más agravó las cosas. Muchos perdieron la vida, desaparecidos, violación de derechos humanos y todavía estamos padeciendo. Pero no, 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 no. El gobierno fue prohibido en esa estrategia fallida de declarar la guerra al narcotráfico. Entonces, aunque haya nostalgia por esa forma de enfrentar el problema, nosotros hemos decidido aplicar una política distinta, que se resume en la frase de que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia y que la violencia en México se desató por el abandono al pueblo, por el abandono a los jóvenes, por el abandono al campo, por el empobrecimiento y la falta de oportunidades para trabajar y ser feliz en el país. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Estamos atendiendo eso, primero. Lo segundo, que estamos también llevando a cabo es que no haya corrupción, que haya una frontera bien definida entre autoridad y delincuencia. Entonces, pensamos que así se va a avanzar, más otras acciones. Estoy seguro de que vamos avanzando. Entonces, hay quienes opinan distinto, los respetamos, pero no vamos a enfrentar el mal con el mal, el mal se enfrenta con el bien, no se puede enfrentar la violencia con la violencia y cada quien tiene su manera de pensar. Esto que les estoy diciendo lo expresé en todas las plazas públicas, en campaña, en los debates, esta fue mi postura y la gente votó por nosotros, por este plan. Entonces, no he engañado a nadie, yo no dije en la campaña de que íbamos a seguir con la misma política en materia de seguridad, no dije que todo iba a ser con el uso de la fuerza, con cárceles, con amenazas de mano dura, con leyes más severas, no hablé de eso, al contrario, dije que eso no funcionaba y estamos llevando a cabo una política distinta. Entonces, hay quienes sostienen que era mejor lo que se aplicaba antes, están en su derecho. Segundo. Tienen también los opositores a nuestro gobierno, los conservadores, tienen todo el derecho a manifestarse porque nosotros garantizamos el derecho a disentir y estamos construyendo una auténtica democracia, no queremos un régimen autoritario como el que se mantuvo en México hasta diciembre del año pasado. Entonces, hay libertades. Y acerca de la actitud que asumen los conservadores, pues no nos debe de extrañar, siempre ha sido así cuando el gran zarpazo, cuando nos quitaron más de la mitad del territorio, grupos conservadores, en vez de defender al país, provocaron la confrontación interna. Los que conocen la historia saben de que estaban invadiéndonos y los conservadores estaban enfrentando al gobierno constituido, defendiendo un asunto que ante la amenaza de invasión y el daño que causó, pues era secundario. Se les llamó a ese grupo los polcos, fueron conservadores. Entonces, ahí queda la tarea de revisar ese pasaje de la historia. Pero no sólo eso, los conservadores, ya lo hemos dicho aquí, cuando se llevaron a cabo las reformas y ellos se opusieron y ya no tenían posibilidad de retrogradar, fueron al extranjero y trajeron a un príncipe y permitieron que nos invadiera el ejército francés, en ese entonces el ejército más poderoso del mundo. Entonces, qué extraño puede ser que ahora los que tienen ese pensamiento conservador actúen de la misma manera. Siempre ha existido el conservadurismo, siempre ha existido el pensamiento conservador, es como siempre ha existido el movimiento liberal y siempre ha existido el pensamiento liberal, no alarmarnos y tenerle confianza al pueblo de México, porque el pueblo de México más ahora es un pueblo muy consciente, muy despierto, muy avispado, nuestro pueblo es prudente, no quiere la confrontación. Yo he preguntado en las plazas, quieren que le contestemos al presidente Donald Trump, que nos enfrentemos al presidente Donald Trump lo he hecho dos o tres veces en las plazas, o que actuemos con prudencia, de manera respetuosa, que busquemos la cooperación, el entendimiento. A ver, que levanten la mano, yo hice en Poza Rica, me acuerdo, y lo hice en Puebla, en Atlixco. Nadie levantó la mano a favor del enfrentamiento, todos a favor de mantener buenas relaciones y de no pelearnos. Ese es nuestro pueblo, pero si hay una injusticia y una falta de respeto a nuestra soberanía, democracia, si hay una acción intervencionista en contra de nuestra patria, ese mismo pueblo no lo vería bien. Entonces, vamos a buscar que haya entendimiento y no nos preocupe que haya quienes sean opositores a nosotros. Eso es la democracia y qué bien que se van a manifestar, tiene todo su derecho. Nosotros venimos de la oposición, también nos manifestábamos, pedíamos permiso, no nos daban a veces el permiso de usar el zócalo o las plazas en los estados. Ahora hay libertades, es el derecho de manifestación, nada más que se informe y no hay necesidad de pedir permiso. Somos libres los mexicanos, completamente libres. Segundo punto. Respecto a la caravana de madres centroamericanas en busca de sus migrantes desaparecidos que están en nuestro país, ya el Instituto Nacional de Migración incluso ha expresado que hay un acompañamiento por parte de ellos por el tema de la seguridad y todo este tipo de necesidades. ¿Habría algún tipo adicional de apoyo en el tema de la búsqueda de sus desaparecidos? ¿Usted les mandaría algún mensaje a estas madres? Y rapidísimo, el tema de su informe. Ya se ha anunciado el día de ayer que viene el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, está confirmada y tendrá invitados especiales, más invitados expresidentes, presidentes de otros países para su informe, aparte del expresidente Mujica. Gracias, presidente. ¿Está confirmado lo de…? Sí, señor presidente. Sí, sí está confirmado, viene a un encuentro, ayer se dieron los detalles de cultura, valor de la cultura, respecto a lo que estamos observando hoy en varias regiones del mundo. Entonces, sí está confirmada su presencia para el informe y para el evento. ¿Podrá ahorrar más invitados especiales? Bueno, expresidentes no, él es el que nos ha confirmado. Sí tengo, sí tenemos registro de varias llamadas, una vez que concluya el informe, señor presidente, de la Unión Europea y de otros países del mundo. Gracias, presidente. Nada más por lo de la caravana, pues mandar el mensaje a las madres con hijos desaparecidos, que tienen todo nuestro apoyo y el compromiso de ayudar en todo para que aparezcan sus hijos. Gracias. Esta es la 15 caravana de madres centroamericanas que están en el recorrido, en una ruta que ya previamente se ha dado a conocer a través de los medios, en el cual hay un trabajo coordinado entre la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Instituto de Migración y los gobiernos de los estados, son 36 madres. En esta ocasión ya localizaron a un ser querido de ellos que se encontraba en una prisión. Entonces, continúan, tienen todo nuestro apoyo, estamos acompañándolos para efectos de seguridad y condiciones dignas en el trayecto y en su recorrido en México. ¿No había policía? Ninguno, afortunadamente, y yo creo que no debemos ni debería de haber. Ellos buscan con todo su corazón a sus seres queridos y hay que permitirles esta búsqueda que les puede traer paz en su corazón. Gracias, presidente, sobre el tema de la corrupción, presidente. Muy buenos días, presidente y secretarios. Mi nombre es Ramón Flores de Los Ángeles Press de Guadalupe Lizárraga. Presidente, el 10 de septiembre de este año en Palme vivió la violencia extrema como represalia por no participar en el tráfico de estupefacientes, quemaron viva a una familia, sobreviviendo al ataque el padre de una menor de tres años y la niña que se encuentra en cuidados intensivos en un hospital de Sacramento, California. El resto de la familia vive aterrada, escondiéndose del grupo delictivo que cometió el crimen que no ha sido el único. En la tragedia de los LeBarón fue el mismo modus operandi y de acuerdo con los sobrevivientes de Empalme se trata de los mismos agresores. En este contexto, con la reciente declaración del presidente Donald Trump de los Estados Unidos de darles trato como terroristas a los delincuentes o a los grupos delincuenciales, ¿de qué manera el gobierno mexicano va a tratar a estos grupos delictivos y cómo puede ayudar a las familias víctimas que no tienen la atención de los medios ni de las autoridades, como el caso de LeBarón? Esta familia está pidiendo el apoyo con una visa humanitaria para que les permita mera a la niña allá en Sacramento, California, en el hospital. Sería el padre de la niña, la abuela y el primo del padre. Y ahorita le hago la segunda pregunta, por favor. A todos los que acuden a nosotros apoyamos y es nuestra responsabilidad, no hay distinciones, nuestra responsabilidad es proteger y darle seguridad a todos los ciudadanos. Tenemos las pruebas, ¿se las puedo pasar a través de Jesús? Sí, que Jesús nos ayude. Y también aquí está Marcelo para atenderlo. Presidente, el segundo tema sería. Las mujeres en prisión no pagan sólo la condena por las que son sentenciadas, sufren violaciones de derechos humanos en la ejecución de la pena por mantenerlas lejos de sus lugares de origen y además por defecto son agredidas sexualmente por las mismas autoridades que las detienen o las custodian, además de sufrir otros tratos inhumanos. El 27 de noviembre se cumplió un año más de la injusticia por la tortura y violencia sexual que sufrió Brenda Quevedo Cruz, víctima de encarcelamiento injusto, quien lleva 12 años sin sentencia. Otro caso es el de Claudia Ivón Sánchez Mayorga, quien después de múltiples abusos tuvo un embarazo y nació su bebé en prisión. La atendieron en el parto y le quitaron la matriz sin su consentimiento en el penal de Santa Marta, Catitla. Ella también es una víctima de fabricación de culpables y lleva casi siete años en prisión sin sentencia. El Estado mexicano se ha mostrado indiferente a la violencia sexual a mujeres en prisión, incluso se ve como algo normal, ya que los agresores siguen activos en sus puestos de trabajo. Bajo su administración, el presidente ha considerado la reparación de daño a víctimas de tortura sexual. ¿Existe un padrón de víctimas? Y si es así, ¿de qué manera implementaría esta acción de gobierno? Es tarea de la Secretaría de Gobernación, de la Subsecretaría de la Defensa de los Derechos Humanos y les informo que está en el Congreso una ley de amnistía para proteger a quienes están en las cárceles que no son sentenciados desde hace mucho tiempo, por ejemplo, mujeres, indígenas, estamos esperando la aprobación de esta nueva ley de amnistía y van a quedar en libertad, mujeres, indígenas, gente que ha sido víctima de injusticias. Entonces, estamos viendo esto y en particular lo que planteas y tiene que ver con la responsabilidad de Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación. Les recuerdo que la Secretaría de Gobernación tiene como función principal la defensa de los derechos humanos. Esa secretaría que era la encargada de espiar a opositores y de reprimir, esa secretaría caracterizada por su autoritarismo, es ahora la Secretaría de los Derechos Humanos. Y estamos permanentemente trabajando en eso y no vamos a tolerar, no se permite la violación de derechos humanos y cualquier abuso que haya va a ser castigado. La Secretaría de Gobernación tiene que ver con la violencia de los derechos humanos y no hay impunidad. Buenos días, presidente. Monserrat Sánchez de Reporte Índigo. Justo ahora que menciona la importancia de denunciar y el respeto a derechos humanos, y en esta semana que se protestó contra la violencia a la mujer, el día de ayer asesinaron a Abril Pérez. La joven denunció a su ex marido por violencia doméstica y el juez dejó en libre al principal sospechoso. Preguntarle entonces en este punto se denunció y no se pudo proteger la vida de esta mujer, como en el caso de muchas mujeres más. Preguntarle entonces qué se va a hacer en los mecanismos de justicia para proteger la vida de las mujeres. Y en segundo lugar, si es tan reprochable los destrozos que se hicieron el lunes, si no sería más reprochable haber arrebatado la vida de Abril frente a sus hijos. Gracias. Sí, muy lamentable y desde luego reprobable que sucedan estas cosas, más cuando interviene el Poder Judicial. Y hay antecedentes de que no se le brindó protección, que no hubo apoyo, que al contrario se dejó en libertad al agresor. Esto lo tiene que ver la Suprema Corte de Justicia. Estoy seguro que el presidente de la Suprema Corte de Justicia va a atender este asunto. Quiero también aprovechar para decirles que se está llevando a cabo una limpia en el Poder Judicial. Me consta que están siendo castigados jueces, magistrados, ministros, cómo no, había sucedido antes. Ahora se está integrando el Consejo de la Judicatura. Ayer ya presentamos nuestra propuesta, va a ser miembro del Consejo de la Judicatura, el maestro Bernardo Batis. Son consejeros muy importantes porque es el órgano del Poder Judicial que tiene que cuidar el buen comportamiento de jueces, de magistrados, de ministros. De esta forma pienso que se va a avanzar bastante en limpiar de corrupción el Poder Judicial, y desde luego que nosotros reprobamos esas medidas. Y lo otro es lo que acabamos aquí de mencionar, el que se pueda garantizar la libre manifestación de la violencia, la violencia, la violencia, la violencia. Es lo único, porque no se puede enfrentar la violencia con la violencia. Al menos ese es mi pensamiento y yo he sido opositor y nunca opté por la violencia, nunca. Y luché 40 años por la justicia antes de llegar a la presidencia, un poco más y nunca optamos por la violencia. Nos robaron la presidencia, que no fue poca cosa, y no se rompió un vidrio. Pero cada quien tiene también su manera de actuar. Mi recomendación es que se proteste, que se busque protestar sin violencia, porque además cuando se utiliza la no violencia, por ejemplo, la desobediencia civil, tiene buenos resultados, se tienen buenos efectos, hay muchos ejemplos de eso. Ahora en las manifestaciones que se están dando en otros países hay conciertos, hay otra manera de expresarse, no estoy cuestionando nada, estoy expresando que no tiene por qué haber violencia, no se requiere, la vía pacífica es lo más eficaz que puede haber. Y es una fuerza muy poderosa. A Luther King lo metían a la cárcel porque se pasaba un alto, iba a la cárcel y el mismo gobierno quería que saliera y le pagaban la fianza y él decidía estar ahí y era una forma de protestar. Hay un texto que es básico que se escribió en el siglo XIX para la desobediencia civil, que es uno de los textos que debería de reimprimir el Fondo de Cultura Económica para Paco Ignacio Otaibo. ¿Lo puedes poner? Ayuda a esto de un estadounidense que decide, cuando la invasión a México, decide no pagar impuestos y va a la cárcel, porque no quiere que esos impuestos se utilicen para llevar a cabo la invasión a México, a ver si… Es que soy malo para recordar autores y títulos, pero aquí nos van a decir… Vamos a esperar, es que es interesante… Un momento, o sea, ¿tienen prisa ustedes? Ah, sí, vamos a ir a Puebla, si es cierto. Bueno, a ver, este es un buen libro para el fin de semana. Buenos días, señor presidente. Jaime Hernández, del periódico digital Bajo Palabras. El día de ayer usted afirmó que la corrupción está disminuyendo, pero además de los indicios y de lo que le comentan sus colaboradores y de la percepción que usted tiene, la gente también quiere saber con datos duros y precisos en qué áreas de gobierno ha disminuido la corrupción y, de ser así, hacia dónde han sido reasignados esos recursos. También, ¿a cuánto asciende el monto por área de gobierno ganado a la corrupción?, porque hasta ahorita lo único que se tiene son sus afirmaciones de que la corrupción está retrocediendo, pero no hay datos duros por área de gobierno ni tampoco hacia dónde se está reasignando ese dinero, incluso el dinero de las cuentas congeladas al narco. ¿Podría usted aportar esos datos duros que hacen falta para darle sustancia a esos indicios de los que habla? Bueno, hay un dato, tenemos varios. Un dato es que en las compras del gobierno este año año, hemos ahorrado alrededor de 200 mil millones de pesos. Ese es un dato que tenemos incluso en el informe, no sólo lo que voy a decir el domingo, sino en el informe que se presentó al Congreso, va ese dato. Hay otro dato independiente de Transparencia Internacional. A ver si en el libro, ya no puedo hablar mucho de ese libro, porque ya también nuestros adversarios no quieren que yo haga mención al libro aquí, propaganda. Ese libro, ya saben quién, hay una gráfica de Transparencia Internacional y ahí se da a conocer el resultado de una encuesta que hace Transparencia Internacional, donde ya la percepción de la ciudadanía en México es otra. México por primera vez ocupa el segundo lugar en el continente americano, creo que en América Latina, en el combate a la corrupción, segundo lugar. Pero ahora vemos la gráfica, es de Transparencia Internacional. ¿En qué se está utilizando el dinero? Eso es lo que nos permite financiar los programas sociales, los programas de bienestar, la pensión a adultos mayores, lo de la pensión a discapacitados, las becas, todo sale de no permitir la corrupción y de la austeridad republicana, de los ahorros, de no tener un gobierno rico con pueblo pobre, o sea, de destinar todo lo que vamos ahorrando a apoyar a la gente. ¿A dónde van los cinco mil millones que nos vamos a ahorrar este año por reducir el gasto de publicidad a los adultos mayores, a los discapacitados, a los estudiantes pobres? ¿Dónde va el dinero que ahorramos por eliminar la atención médica privada para los altos funcionarios públicos? Que se hacían hasta cirugía plástica, se estiraban a costillas del erario. ¿Dónde va ese dinero? A las becas, a los adultos mayores, a las personas con discapacidad. ¿Dónde va el ahorro en presidencia? El ahorro por no tener al Estado Mayor presidencial, ocho mil elementos cuidaban al presidente. Imagínense eso, todo el gasto de operación, cientos de camionetas blindadas, aviones, helicópteros. Iban a un viaje al extranjero, sirve el Estado Mayor un mes antes, los mejores hoteles, los mejores restaurantes, hasta daba pena. Una vez me contó una autoridad de España que un presidente hizo un viaje allá y como un mes antes llegaron los del Estado Mayor y ocuparon todos los hoteles y eran los clientes de los restaurantes y de los bares más lujosos. Y en ese lugar donde iba a llevarse a cabo la visita, donde se llevó a cabo la visita, pues no estaban acostumbrados a eso y bajaron, no sé si llevaron en barcos o en aviones, el caso es que bajaron patrullas con torretas y así se desplazaban, vergüenza. Entonces, eso ya no existe y no sólo no existe esa prepotencia, sino nos estamos ahorrando a cabo mucho dinero atrás, los del cambio, porque es lo mismo, pues fue lo mismo, ahora se enojan. No, pero ¿qué culpa tengo yo?, ahora sí, ¿y yo por qué?, iría al clásico. Miren, ahí está, en combate a la corrupción. ¿Y por qué no pones la…? ¿Hay una? ¿Cómo estaba? Hay una gráfica. Segundo, o no, tercero, mire, este es 2006, no, 2010, 13, 17, 19. Aquí aprovecho, porque una de cal por varias de arena, vean las columnas nada más cómo estamos tan hoy, estamos como nueve a uno en las columnas. No, no, 10 a cero, es paliza diario. Entonces, qué bien que me preguntaste, porque me das la oportunidad de presumir. A ver, regresa en la anterior. Esto es la gente, es la opinión de los ciudadanos. Ah, sí, es tercero, ¿no? Tercero. 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 ¿Qué? ¿Y primero en 10? Vamos bien, todavía hay asignaturas pendientes, pero les invito el domingo, porque hoy vamos a informar, la compañera, ya con ella vamos a terminar. Gracias. Mirza Uribe, de la Gaceta del Aire y simplemente Mujer en los Mochis. Gracias, presidente, gracias. Hay un problema que se está viviendo también en cuestión de la corrupción. Más bien son dos problemas, pero voy a comentarle un problema. Respecto a lo que está pasando en la negatividad, está muy preocupante porque se ha desplomado el precio del ganado, muy preocupante, porque se ha desplomado el precio del ganado y ha bajado bastante. Todo es bajo una problemática que se dio hace 15 días, que es el… se quitaron el estatus so-sanitario en Sinaloa. Se ha vivido un problema muy fuerte porque los ganaderos, el ganado, las exportaciones, el dinero se acaba en ese sentido, se acaba y se está acabando por la cuestión de que ya no está el precio como antes. Desgraciadamente esto ha sucedido y está sucediendo por la cuestión de la corrupción que se ha dado con los presidentes que han estado en el gobierno de Sinaloa, de varios, y entre ellos llamémosle varios a este último, como lo fue el de Mario López Valdés. Cada año se les está dando, se les entregan 200 millones de pesos al gobierno estatal y de ahí lo pasa a la Unión Ganadera, siempre con esa problemática de que desaparecen los dineros. Ah, pero eso sí, ahí vienen las campañas políticas de la cuestión de los municipales, cuestiones para diputados y todo eso se ha dado. Se cambian los dineros, se pregunta dónde están los recursos. Los ganaderos están preocupados, hay mucho problema en ese sentido. Y la verdad, se está sufriendo mucho. Hace aproximadamente unos 15 días fue la Feria Ganadera y ahí mismo el actual presidente de la ganadera, Manuel Andijo, le preguntaron a la gente. La gente estaba desesperada, se le echó encima, llegó el gobernador, llegaron todos y de repente a la persona le gritan, ¿qué pasa?, ¿por qué bajó?, ¿por qué no está el precio?, ¿por qué se les quitó todo lo que es el comercio?, ya no hay para transportar, para hacer una economía grande como antes. Y le contesta el actual presidente de la ganadera que es porque el presidente de la república tiene bloqueado ahí, la gente se le echa encima, se le echa encima y le dice, no es verdad, porque es la primera vez que nos van a poner atención dónde están los recursos, dónde están los recursos que siempre se les han dado y nunca les han dado una respuesta sobre eso. Se le presionó a Mario López Valdés, se le presionó por varias cuestiones que se han dado, incluso hay funcionarios que tienen ahorita demandas por fraude y todo lo que se había dado en esta pasada administración. El actual gobernador no dio respuesta estando ahí a un ladito, se quedó así, ¿qué está pasando?, ya se entregaron esos recursos. Y la ganadería allá en Sinaloa está de una manera muy pésima, el precio no hay, los ganaderos están sufriendo, no hayan qué hacer, el ganado está para… ¿qué van a hacer con él? Es un problema muy fuerte que se está dando en Sinaloa en cuestión de la ganadería, es una corrupción muy fuerte. Y ojalá que ya se ponga cartas en el asunto, porque el desplome está muy bárbaro, no saben qué hacer, no saben por dónde buscarle. Se quieren acercar a usted para ver qué va a pasar, cómo se le puede ayudar a todo el estado de Sinaloa en los 18 municipios y 15 son de usted y están viviendo, como se dice, como siempre digo yo, pues está la víbora chillando por allá, no hay qué hacer. Esa es una de las preguntas, me mortifica el tiempo, pero la corrupción ha pasado también de otra manera en Sinaloa, como es las escoltas. Se pagan los policías, los oficiales, tanto estatales como municipales, para los anteriores alcaldes. Hace 15 años, 10 años que han estado varios y tú traen las escoltas de municipales o estatales, igual que los gobernantes, traen las escoltas y esos policías, esos oficiales se ocupan para seguir trabajando y aparte de esos impuestos, de ahí se están pagando y ellos muy a gusto hasta se los llevan de viaje. Es una corrupción horrible en ese sentido, ojalá que ahora sí, así como se le quitó la pensión a los expresidentes, que ahora sí a los gobernantes en Sinaloa se le quite las escoltas y las pensiones que tienen tan bárbaras y tan grandes como las han vivido y las están viviendo. Los oficiales deben estar trabajando, cuidando la ciudadanía, no cuidándoles las espaldas a esos que ya no son nada y que nada más han estado para burlarse del gobierno, burlarse del pueblo y burlarse de toda la ciudadanía y quitándoles los recursos. Eso es todo y muchas gracias. Vamos a pedirle al secretario de Agricultura y de Ganadería, Víctor Villalobos, que hable con el gobernador hoy mismo para apoyar en lo que estás planteando, eso es lo que puedo comentar. Me tengo que ir. A ver, una, una. Buenos días, señor presidente. Muchas gracias. Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión, Canal 14. Ahora que está este tema de esta situación con Estados Unidos y que pareciera que a los conservadores le gustara que hubiera alguna confrontación con el gobierno del país vecino, quisiera preguntarle, ¿considera usted que se está repitiendo el mismo fenómeno de la lucha de conservadores contra liberales en esta Cuarta Transformación? Y si es así, ¿cuál sería la diferencia en estos momentos, en esta coyuntura?, ¿cuál sería la conjura de la profesa en estos momentos? No, va a haber ningún problema, repito, no hay nada que temer. El gobierno de Estados Unidos va a respetar la soberanía de México como nosotros respetamos la soberanía de Estados Unidos. No va a haber confrontación. Perdón, una vez me dijo el presidente Trump en una plática telefónica, porque se pensaba que era inevitable que nos peleáramos, que chocáramos y me dijo, quieren que nos enfrentemos, quieren que yo me peleé con usted y yo no quiero eso. Él me dijo eso por teléfono, desean que nos enfrentemos, que nos peleemos, me dijo la conversación y yo no quiero eso, y le contesté, ni yo tampoco, entonces no va a haber pleito, además para eso es la política, el noble oficio de la política, se inventó para evitar la confrontación. Tenemos muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, ha sido respetuoso el presidente Donald Trump, hay una relación, les diría, de amistad y también hay buen entendimiento, ha sido buena comunicación entre el Departamento de Estado y Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores. Marcelo me apoya mucho, porque es un profesional, un especialista en materia de política exterior, el embajador, tiene mucho conocimiento sobre las leyes internacionales, sobre la política política, diplomática, y tiene comunicación permanente con el Departamento de Estado. El embajador de Estados Unidos y México también ha sido respetuoso, existe esta comunicación política, una sistema de política social, de la política, no está porque la política Y, por eso, este encuentro del procurador y vamos a demostrar que estamos actuando con eficacia, y que se está procurando hacer justicia en el caso de este crimen lamentable de la familia LeBarón, como en todos, tenemos la gran ventaja de que actuamos con libertad, no tenemos relación con grupos de intereses creados, no existe asociación delictuosa entre autoridades y las organizaciones delictivas. Estamos aplicando la máxima de los liberales del siglo XIX, al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie y se está avanzando y se les va a demostrar a las autoridades estadounidenses. Además, ellos tienen información de lo que estamos llevando a cabo y se va a demostrar de que no nos hemos quedado con los brazos cruzados o que somos incapaces, que no sabemos nada de eso. Desde el primer momento que se dieron estos hechos lamentables estamos actuando. ¿Podría ser públicas las grabaciones de las llamadas con el presidente Trump? No, yo no las grabo, seguramente en Estados Unidos, pero no hay nada que ocultar. Esto que les estoy diciendo es lo que se sabe, siempre informo. Es más, ahora que él contestó esa pregunta que le hicieron, porque también hay que entender en qué contexto se dan las cosas, cuando él contesta él dice, reconoce que me ha ofrecido apoyo y que yo no he aceptado, él mismo lo dice, lo señala y no lo dice en plan amenazante, lo dice explicando que somos una autoridad de un país independiente, de un país soberano, no somos colonia, no somos protectorado, yo represento a un país que con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, con la vida de mexicanos logró su independencia y su soberanía. Y cuando protesté como presidente me comprometí a defender a México, eso es todo, pero nada nada más es para tener antecedentes, contextualizar, repito, no va a suceder nada, porque estamos buscando la cooperación y que se mantenga la relación de amistad con el gobierno de Estados Unidos y sobre todo con el pueblo de Estados Unidos. Presidente, pero había también, señor, sí grababan las conversaciones, al principio de la conferencia había dicho que sí tenía grabadas las conversaciones. Yo no recuerdo que se hayan grabado. No, no. ¿Por protocolo no se graban esas conversaciones, no? No, no. Presidente, el problema de fondo aquí, las causas. Perdón, Carlos Cabeza, el Día de Renovador, me permito con todo respeto hacer un comentario rápido. Aquí tenemos una prisa por tener el crecimiento económico. Tenemos una gran esperanza en ustedes, sabemos que usted y todo el equipo es gente bien intencionada, patriota, que está cableada, déjeme usar el término de diferente manera a los que nos han gobernado antes. En ese sentido, nada más quiero decir unos puntos muy importantes. En materia de aduana es muy asimétrica la relación. Del lado americano todo el flujo comercial se maneja de aquel lado cuando es intensivo ese trabajo en mano de obra y del lado mexicano está desolado. El presidente, presidente, que ha contemplado la materia de recinto fiscalizado estratégico, que es exitoso en todo el mundo y ha sido letra muerta en México ya por décadas. Y la situación de que, por ejemplo, en Nuevo Laredo hay dos mil bodegas al otro lado, el más promisorio crecimiento económico, junto con Las Vegas de Mada, de todos Estados Unidos, y en Nuevo Laredo un caldo de cultivo que, como bien señala el presidente, las causas, la pobreza, la injusticia, las faltas de oportunidad, es aprendiente que hagan algo. Yo no sé qué tanto conocimiento tenga usted, señor administrador general de la hora, pero en Nuevo Laredo tiene ya 20 años muertos proyectos estratégicos detonadores de desarrollo, y no nada más en Nuevo Laredo. Entonces, aquí en materia económica, nada más puntualizar, porque traigo un rosario de cuestiones, la reactivación económica es inminente. El programa de desarrollo regional, pensamos que de los dos mil quinientos municipios no hay proyectos estratégicos ociosos hoy. Claro que los hay en cada uno de los municipios. ¿Por qué no tenemos un inventario? ¿Qué está haciendo la Secretaría de Economía en tener un inventario de los proyectos estratégicos del país? ¿Qué no se han dicho todos los tratadistas que hay que empezar por los agrupamientos industriales? ¿Sabemos cuántos clústeres o agrupamientos industriales hay en el país actualmente y potenciales? Sin eso usted trae todo el sentimiento y todo para salir adelante. Pero yo quiero y todos los mexicanos queremos que usted sea exitoso en la economía, pero con creces, no que si hay recesión, que si no, no, con creces apabulladamente. Para eso hemos perdido 12 meses, hemos perdido 12 meses que no tenemos un inventario. Esa es mi ansia y mi desesperación por mis hijos, por el ejemplo de mis padres, por usted, que hemos luchado. La situación, necesitamos una reactivación económica tajante sin ningún concentramiento, necesitamos una situación de un programa de desarrollo. Ahora, el TLC no es una panacea sola, el TLC requiere una política complementaria, si no va a ser la misma historia. Más comercio, como dice el presidente, y bienestar, ¿dónde? Ahí la dejo. Muy bien, muy bien. Ricardo Agüet, escucha, Ricardo Agüet va a platicar ahora contigo, se quedan ahí. Ya me tengo que ir, porque ahora sí vamos a Puebla, les invito a Puebla y mañana vamos a ir a Santa Lucía y el domingo al Zócalo, al Zócalo. Nos vemos el lunes. Gracias. 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 Gracias.